Música Partí de chica, no sé, yo no recuerdo ni un hito específico el cual yo diga, pasó esto y me dediqué a cantar y sí recuerdo un momento que fue más grande que yo haber tenido unos 10 años que mi papá un día llegó con una guitarra y ese fue mi primer instrumento que yo empecé a investigar la verdad que yo no tuve clase hasta más grande pero empecé a investigar la sonoridad, las cuerdas después me acuerdo que me llegó un teclado chiquitito lo mismo, empecé a investigar estaba en un colegio católico entonces participaba mucho en el coro del colegio y de las misas y ahí empezamos con un grupo de amigas a hacer un coro y participábamos en festivales de colegio tuve dos años de diseño, me salí y dije, no, en realidad lo mío es la música y quiero entrar a estudiar canto empecé a escuchar cantantes como Laila Fitzgerald que es mi gran referente o sea, es mi cantante favorita empecé a cantar mucho de ese estilo, mucho swing un poco Billie Holiday, Carmen McRae y empecé a descubrir un mundo nuevo, un mundo distinto cantantes tanto de los años 20 en adelante como cantantes más yaceros actuales está en una carrera o es un oficio o es una profesión que no es fácil eso hay que tenerlo súper claro hay que ser muy proactivos y para eso yo creo que la única receta es la motivación personal y la pasión por la música a través de la imitación o de la búsqueda uno también va encontrando su propio sonido y en este caso el sonido como cantante es súper especial porque por tu voz te reconocen en el fondo ya tengo una idea más o menos definida ojalá que este año, más tardar el próximo pueda tener un disco mío grabado ese sería un objetivo súper importante a corto y mediano plazo y otro objetivo es seguir trabajando el tema de la docencia que es un tema que he descubierto que me apasiona mucho estuve en Nueva York y tomé clases con un profesor con Justin Stoney se llama que tiene una academia solamente de pedagogía vocal que es algo que acá en Chile al menos estamos un poco atrasados y ese es un interés que ahora adquirí y que me gustaría potenciar a un mediano plazo poder profesionalizar la pedagogía de la voz la pedagogía del canto y adquirir herramientas y poder traspasar esas herramientas a los alumnos o a otros profesores que les gustaría seguir trabajando con esto de la pedagogía vocal que es muy bien que es importante como un hijo que es una de las personas que es un marco que sabe que es un marco o a otros profesores que es un marco que es un marco que es un marco que es un marco en el marco